de todos, de todos, internacional, nacional, de todos, tiene Christopher Calderón, dale, chismosa. Bueno, decirle... Chismosita. A ver, le vamos a hacer una peluca de rolo para esta sección. Mira, todo el que quiera ir al concierto de Bad Bunny, cuidado que cuando tú vas a dar ñañara. Randy, la nota loca, le di una ñañara del carajo en el concierto de Bad Bunny en Puerto Rico. Sí, pero una ñañara, mira qué asco eso, una ñañara fea. Bueno, pues él dice, quiero contarles... Pero en la boca, ¿y qué fue lo que... No, en la boca no, en la espalda, en la espalda entera, como si fueran picados de zancudos. Bueno, pues él dice, quiero contarles ayer cuando estaba en la tarima con Bad Bunny, Joel me empezó a dar una piquiña fuerte en todos los lados. La verdad, me bajé corriendo a ver qué pasaba y parece que comí un queso malo o algo, no sé. El punto es que tiene hasta su ñañara y lo subió en redes sociales como que a la gente le importa. Bueno, que revisen a Bad Bunny cuando venga para acá, que estaban cantando juntos, ahorita se les pegue esa vaina y aquí estamos todos infectados. En otra noticia es Michelle Camilo, pues regresa en concierto de Santo Domingo el 29 de octubre, pero como ustedes son unos barriales, sigo a la siguiente. Ah, bueno. Información. Ah, ok. Claro. La pastora Laura Carden, esa bárbara, lanza. ¿Y la información de Michelle Camilo? Ah, no, pero ya eso es todo que el 29 de octubre va de aquí. Va de aquí. Va de aquí. En el Teatro Nacional. ¿Dónde? Ok. Y va a ser, se llama Michelle Camilo Piano Solo y va a ser su vaina de jazz que él hace siempre. Ay, seguro. Duro. Vamos allá, Javis. Muy bueno. A mí me gusta. A mí me gusta. Muy duro, Michelle Camilo. Bueno, qué bueno. Ok, bueno, siguiente. Laura Cárdenes. ¿Qué dice? Esa bárbara, lanza en Miami colección de ropa y zapatos. Oye, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Fe Collection. Ya. Diablo, Dios mío, pero la verdad que. La fe se ha vuelto un negocio, compadre. Dios mío. Qué rico. Los diseños son exclusivos creados por la diseñadora dominicana Viana Candelario y están disponibles en la boutique Maya Baileti. Mientras que en zapatos cuenta con el trabajo de JC Shoes. Además presentará su línea de joyas a cargo de Maya Baileti. De joyas. Sí, todo esto es en Miami. Ok. Nada, así que llegue más cerca del señor con Fe Collection. Ahí está. En otras noticias, pues, Karol G. Que si se la ponen, está bendecida. Claro. Sí. Como farina. Ya. Señores. Que dice Karol G. Karol G está dura. Ponga la vaina del tú. Te pongo la vaina. A ver, yo me voy a callar. La vaina de tú. Señores. Señores. En un plot twist inesperado de la vida. Karol G. Se quita. El tinte azul. Ya, pues, el maldito chisme. ¿Es el chisme? No, pero el chisme. Ay, Dios. Sí. Pero que trata de trapo de chisme ese. No, pero que esa es su identidad. No, eso no es su identidad. Ella tenía otra identidad. Exacto. Ella se lo pone en estos colores cada rato. Que ya no van a aparecer gente con peluca azul en los conciertos de Anuel. Ah, bueno que se lo haya quitado ya porque si le caía agua se envenenaba con ese tinte. Pero como todo para ella es un drama. Dice, hola, no sé por dónde empezar. Pero lo voy a decir. Ay, Dios. Va a salir de lo más profundo de mi corazón. Del cabello. Quiero contarles que decidí que ya era momento de cambiar mi pelo azul. Que ustedes amaron tanto como yo. Para despedirnos. Mi pelo azul y yo nos fuimos de vacaciones a algunos de los lugares que están en mi lista soñada. Me llevé a mis amigos. Nos portamos bien. Nos portamos mal. Comimos mucho. Bailamos mucho. Tomamos un poquito más. Nos despedimos por todo lo alto. Con lágrimas. Porque nos despedimos juntos de todo lo pasado de una época que jamás olvidaré de personas. En fin. Ella es una abusadora. ¿Tú sabes lo que yo pienso? Sí. Que hay un tinte con mejor vida que yo. Porque oye, como ella se lleva el tinte de vacaciones, que se lo lleva de viaje, que qué sé yo qué. Pero es una abusadora. Wow. Hay que decirlo. Sí, sí, es una abusadora. Pone a ese pobre infeliz a hacerse un tatuaje. Vamos a hacer un tatuaje cada uno. Tú uno y yo uno. Sí, porque son ellas que incitan a esa vaina. Claro que sí. Oye, de la cabeza de Anuel eso no salió. Va a subirlo al Instagram. Y el enamorado lo hace grande. Ama el tatuaje para que ella vea que la amo. Ay, hombre. Y viene ahí y se pone en Manuel chiquitico en un dedo. En una uña. En una uña que se la corta. Y se hace la cara de ella en la espalda. Coño, coño. ¿Qué estás diciendo? Vamos quitándonos los tatuajes. Ahí está este despellejándose y ella sin un dedo. Abusaron de nieve. En el dedo se va solo porque eso no coge tinta. No, exacto. Eso se va solo con el tinte. Oye, tú, pero tinte. Una montra. Ay, qué abusado. El dedo y la palma de la mano se van solo. Mira, otra cosa muy importante es que Will Smith habló de nuevo. A nadie le importaba ya. O sea, todos nos habíamos olvidado de eso. Y Chris Rock volvió a hacerle bullying en su show. Sí, exactamente. Él dijo, aquí ahora todo el mundo quiere ser víctima. Todo el mundo se quiere victimizar, ¿eh? Y el que diga que una ofensa duele más que una pecosada, no le han dado una pecosada. O sea, el victimario quiere ser víctima. Válido, válido. Y él dijo, y yo soy víctima. Yo no soy víctima. Dijo, yo tengo que trabajar, tengo hijos que mantener y siguió su show. Sí, muy negro de su parte. O sea, Will, ya cálmate con ese tema. Subiste, le diste una galleta, entre negro eso está bien. Si hubiese sido un blanco hubiese sido racismo. Si hubiese sido un hombre o una mujer, eso es abuso, tuvieras preso. Si hubiera sido pájaro, eso fue. Exacto. Ya tú sabes. También es una locura. Se lo lleva, maravilloso. Exacto. Entonces ya. Se lo lleva literalmente. Sí. No, es que ya puede. Mira. Dios mío, señores, respete. Señores, Lele Ponce se va a casar, oye. Que el guayna le ofreció matrimonio. Ay, yo vi el video en Tomorrowland. En Tomorrowland, sí. Le pidió matrimonio muy bonito. Ante 400 mil personas. ¿Tú crees que eso está bien, Ginita? Que te pidan amor ante tanta gente. Mira. Matrimonio. Yo creo. Yo creo que ellos tenían que haber dicho, hablado eso antes. Claro que sí. Porque ese citaba seguro. Sí. Y ellos lo que querían era un video bonito de propuesta porque se vio bastante lindo. Y yo no creo que le haya tirado eso sin saber que ella le iba a decir que sí. No, es que tienen tanto tiempo juntos y tantas cosas vividas. Oye, esa loca no la aguanta todo el mundo. La madre guayna que aguanta la loca. Sí. Entonces ya. Sobrina de Chayanne ella. Decidió. Bueno, y ¿cómo se llama este tigre? El mexicano que canta vaina, que tenía amores con Belinda, pero la votó por ratera. Cristian Nodal. Cristian Nodal. Pues él ahora está con una maldita loca que hace rap. Está loquísima esa mujer. No se sabe vestir ni siquiera. Belinda lo dejó desprogramado. Pero tú estás hablando de esta tipa de... Tengo una panita de que hace rap. Malísima. No, malísima. Pero ¿de quién es? Es que no me acuerdo el nombre. Ah, ok. Tú sabes que esto es para desinformar este tigre. Ah, bueno. Bueno, entonces este tipo, ¿cómo se llama? Nodal. 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 Fuelta con... Belinda lo dijo, Nodal. Sí. Ni palodontólogo. Fue encontrado con la loca esta, con la loquita. Que no sé el nombre. Que tiene caballo negro, mucho tatuaje. Se me fue. Nada, el punto es que estaba... Yo lo tengo en la punta de la lengua. Esa misma. El punto es que estaba con ella dando, perreando en un concierto de Wisin y Yandel. Ey. Y nada, Belinda fue superada al parecer. Qué bueno. No, no creo que haya sido superada. Por eso que lo tiene loqueando. Sí, eso es el tirando vaina. Eso es el para intentar borrarla de su memoria, pero bueno. Bueno. Es que Belinda está chula. Y nada, quisiera que hubiese más chisme para que sigamos chismeando. No hay mal ya. Pero la farándula está muy tranquila. Ah, espérate, espérate. Ajá. Aguántate que hay uno durísimo. Ajá. Ajá. Omega. ¿Qué pasó? Cuando dice, después de que hizo el show, yo no sé si yo le dije eso, que Omega hizo un show. Ajá. Porque Rosalía, que se yo qué. Ajá. Que lo sacaron, que lo sacaron. Sí, que lo sacaron de la canción. Bueno. Pues ahora, eh, Omega quiere aprovechar su sonido. Eh, después que le dio una entrevista a Kiko. ¿A Kiko qué? A Kiko. ¿Qué Kiko? ¿El qué? ¿El qué? ¿A Kiko? ¿A Kiko qué es? Sí, al envidioso. Mira, eh, pues ahora, Omega. Tú déjate a Daniel más confundido que antes de la aclaración. ¿Cuánto Kiko hace entrevistas? Te voy a decir ahorita quién es Kiko. Eh, pues ahora, eh, Omega. Si tú tienes algo, él quiere algo mucho. Ah, el Kiko, ya, ya, te chinján. Tú puedes decirte en chinján. Ajá, Kiko. Sí. Bueno, pues resulta que ahora Omega le pide a Daddy Yankee que no se retire sin hacer otra colaboración con él. Oye. Bueno, Daddy ya tiene eso bien avanzado, ese retiro. Bueno, mi amor. Además, esto te tiene que llamar a Pina. ¿Cuál? ¿Cuál? Aló. Y Pina no coge el teléfono. Está difícil.